Bueno, nos hemos asustado, nos hemos reído y hemos llorado, pero al fin llegamos. Vamos al episodio número 9, a ver qué pasa. Saludos y gracias por estar aquí. Si les gustó el video, por favor, denle like y subscribe para más contenido. Y vamos a empezar rapidito porque es el último episodio, es el episodio más corto, así que si ellos fueron al grano, pues yo también. El episodio comienza con el nacimiento de Ellie y aquí nos explican cómo es que ella llega a ser inmune, ya que la mamá fue mordida por un infectado y antes de que ella se convirtiera, ella corta el cordón umbilical. Yo no sé ustedes, pero cuando yo vi esa parte, eso me acordó a Blade. No sé si ustedes vieron la película de Blade, que él tiene el mismo origen que Ellie, pero nada, eso es una cosa que me vino a la mente, lo que era mía. Un dato curioso es que la misma actriz que hizo el papel de la mamá de Ellie, Anna, es la misma actriz que interpreta a Ellie en el juego. Muy buen detalle de parte de la producción. Después vemos que Malin llega, así que ya Malin lleva conociendo a Ellie desde que era bebé, o sea, desde toda la vida. Al ir a conocer a Ellie no fue algo rando. Después vemos que la mamá de Ellie le pide a ella cuidarla y también pide que la mate. O sea que ya vemos que Ellie desde que nació está perdiendo personas. Ellie lleva una vida trágica. O sea, nadie puede culpar a Ellie por salir como salió. De ahí nos trasladamos al presente y vemos a Joel y Ellie. Pero si nos damos cuenta, vemos un Ellie bien seria. Más probable todavía está traumatizada por lo que pasó en el episodio anterior. Vemos un Joe haciendo más papel como de papá, buscando distraerla, hacerla sentir mejor, hacerla reír, pero como que no está haciendo mucho efecto. Pero él logra como que sacarla de ese trance al pedirle que le hiciera los chistes mongos esos del librito que ella tiene. Wow, esos chistes son malos, pero me hacen reír. Pero ya ustedes saben, en este mundo nada bueno dura. Así que ellos son atacados, son separados y Joel queda inconsciente de nuevo. Al Joel despertar, se encuentra con Marlene de nuevo, donde ella se disculpa porque ella le dice que ellos no sabían quién eran ellos. Y aquí es donde se complica la pendeja. Ella le da las gracias a Joel. Le dice que la están preparando para la cirugía, para poder trabajar el procedimiento para establecer la cura. El problema es que ella no va a sobrevivir al procedimiento y la van a sacrificar por el bien de la humanidad. Qué bonito, ¿verdad? En otras palabras, le dice a Joel, gracias por venir. Adiós. Y ahí yo pensé, aquí se jodió la cosa. Lo sacan a la fuerza después que él se jodió tanto por proteger a Ellie. Perdió a Tess. Se entera que Billy y Frank han muerto. Pasan por Kansas City, que tuvieron que pasar por la pendeja esa de Kathleen y todo lo que sucedió. Lo que pasó con Henry y Sam. Lo apuñalan. Le dicen gracias por venir y vete. No, no, no. Cuando yo vi que el Joel estaba pasando por el pasillo, que lo estaban escoltando, en cuestión de nada, se convirtió en John Wick. Y yo me imagino que en esta parte de la serie, esta parte del episodio, es como que una adaptación de lo que sucede en el juego. Y esa parte, yo me imagino que esa es la parte que adaptaron como que el gameplay. Cuando tú estás jugando, tienes que ir sacando a los enemigos. Así fue que yo, como no he jugado el juego, yo me imagino que más o menos se parecía así. Y Joel finalmente logra llegar a la sala de operaciones, logra sacarlas. Pero lo más que me dio gracia fue cuando el médico le dice que él no lo puede hacer. Él no le dio break y lo mató rápido. Le dijo que la sacaran, se la llevó para afuera y vemos que cuando están a punto de escaparse al fin, llega Marlene de nuevo. Y dentro de esa conversación vemos que corta. Vemos a Joel en el carro guiándolo más feliz con Ellie atrás. Cuando Ellie logra despertarse al fin, vemos que Joel le explica a ella que no era la única que estaba ahí, que no es la única que es inmune que había en otra persona y que ellos no podían hacerle el procedimiento a ninguno de ellos y que iban a dejar de tratar de establecer una cura y por eso se pudieron ir. Se dañan el carro, se van a pie caminando. Cuando van a lograr a llegar donde está Tommy, el pueblo donde está Tommy, vemos una parte bien importante. Estas son las dos cosas que yo quiero discutir de este episodio. Antes de irse, Ellie le pregunta, que le diga que es verdad, que le jure que es verdad todo lo que le dijo en el carro sobre el procedimiento. Joel le dice que sí. Y después el episodio se acaba con ella diciendo, ok, boom, los vamos en negro. Y yo me quedé como que, ¿qué pasó? Cuando pasó en ese momento, yo me quedé como que, espérate, eso es todo. Pero después me puse a analizar, ¿qué es lo que significaba ese ok? Puede ser una de dos cosas. Uno, le creyó y se van a vivir en el pueblo de Tommy de lo más feliz. O el segundo, que es lo que me preocupa y es por la reacción de ella. Es al ella decir, ok, es que ella acepta que él le mintió. Joel, la persona que ella más confiaba en este mundo, le acaba de mentir. No solamente que le acaba de mentir, porque más temprano en el episodio, ella le dice, I'll follow you anywhere. O sea, yo confío en ti, yo voy contigo donde sea. El problema aquí es que al Joel mentirle, esa confianza se le rompe. Entonces ella está aceptando de que, ok, yo no puedo ni confiar en ti. Y no solamente eso, ella le quitó su propósito de vida, que es salvar la humanidad. Aunque eso es discutible, ¿verdad? Tenemos que pensar si los Fireflies en verdad podían hacer la cura, si podían trabajar. Y no solamente hacer la cura, porque eso es, eso. Hay muchos puntos que tenemos que pensar que yo creo que nos vamos en otro video aparte para ver y discutir si era posible, pero vamos a resumirlo rápido. Si él le quitó su propósito de vida de aquí en adelante, ¿qué pasa con esa relación? Vamos a tener que esperar hasta el siso número dos. Ahora, la otra parte, que aparentemente esto fue una discusión bien grande cuando salió luego hace 10 años, es si Joel tomó la decisión correcta. Aquí es una cosa bien difícil porque esto es de acuerdo a tu punto de vista, tu creencia, como tu experiencia de vida. En cuestión del big picture, cualquiera diría que Joel tomó la decisión incorrecta, que fue egoísta, que él no pensó en la humanidad, que acaba de eliminar todas las esperanzas de la humanidad para poder salir de esta pandemia, de este revolú, de este apocalipsis. O el segundo, que lamentablemente es la decisión que tomaría cualquier padre. Y es la misma decisión que vimos con Henry y Sam en el episodio número 4 y 5. Henry necesitaba unas medicinas para poder curar a Sam y él entregó al hermano de Kathleen, ¿verdad? Él tomó esa decisión porque él amaba a Sam. En ese momento, fue la decisión correcta. Cualquier padre hubiese hecho lo mismo. Pues en este aspecto, yo creo que Joel, él no pensó en salvar el mundo. Él pensó en salvar su mundo. Y en ese momento, su mundo fue él y punto y se acabó. Así que yo en esa posición, yo no haría nada diferente, lamentablemente. Si la humanidad depende de mi decisión en ese momento, mira, nos jodimos todos. Yo me voy con salvar a mi hijo o mi hija, lamentablemente. Se jodió la humanidad conmigo. Pero eso fue el episodio número 9 y el season finale para The Last of Us. ¿Qué piensan ustedes? Ya anunciaron que van a ver al menos dos temporadas más porque aparentemente el segundo juego, la historia es tan complicada que va a necesitar como mínimo dos temporadas. Así que, The Last of Us para mucho rato. ¿A ti te gustó la serie? ¿No te gustó? ¿Llegaron a tu expectativa? ¿Esperabas más? ¿Esperabas menos? Déjamelo saber en los comentarios. Y si llegaste al final del video, gracias por estar aquí. Si te gustó el contenido, dale like y subscribe para más videos. Y no solamente videos sobre reseñas de películas, hay reseñas de series, unboxing de figuras y noticias y reseñas de eventos de lucha libre, especialmente los miércoles, que todos los miércoles después de AEW Dynamite tenemos aquí la reseña todos los miércoles, en vivo. Así que no se lo pierdan. Así que, muchas gracias por estar aquí. Se me cuidan. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!